Cambiamos de asunto, cambiamos de tema. Como decíamos, hoy es Jueves Santo, estamos viviendo una Semana Santa sin procesiones en la calle, pero que, bueno, mejor que el año pasado se puede decir que lo es, ya que se puede entrar a las parroquias, a los conventos, a las catedrales, a las concatedrales, para poder estar cerca de las imágenes o no, de que están ahí, siempre trabajando muchas hermandades y cofradías. Hoy es un Jueves Santo también muy especial para los sacerdotes y, en este caso, queremos hablar con don Reyes Rodríguez Rufete, que es arcipreste en la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol de Villena. Don Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Ahí estamos, al pie, al pie de la tarea, que son muchos los preparativos para esta tarde. Decíamos que el año pasado, muy distinto al de este año 2021, lo digo yo porque recordamos, ¿no?, ir con las cámaras de intercomarcal a televisión, retransmitir prácticamente toda la Semana Santa, no haber nadie en el templo, por lo menos este año, al 50%. Efectivamente, así es. El año pasado fue, pues como sabemos todos, un año atípico, una situación bastante increíble, y, pero bueno, ante grandes problemas, también grandes soluciones, aunque grandes, es compatible con lo sencillo. Ahí estuvo intercomarcal, ahí hicimos, pues, las diferentes parroquias, a través de televisión o a través de Facebook, acercando, pues, a la feligresía y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues, los actos litúrgicos, porque realmente son momentos muy importantes para nuestra fe, para los creyentes, pero también en general para todos los que hemos nacido o han nacido en un ambiente, en una cultura donde las raíces cristianas, pues, permanecen en todos los ámbitos. Ya. Don Reyes, lo piensa ahora mismo, hace justamente un año, no hace mucho tiempo, y parece que fue un sueño, ¿no? Eso de encontrarse usted como sacerdote, que es ya muchos años, la iglesia plenamente vacía, entre comillas, duele, ¿no? Claro, es, pues, este año 2021, pues, cumpliré, si Dios quiere, 30 años de sacerdote. Entonces, lógicamente, pues, fue una cosa inaudita, pero también es verdad que dentro de todo, pues, sacamos, pues, muchas cosas buenas dentro de todo, porque nos dio tiempo para centrarnos en lo esencial, pero también nos unimos al dolor y al sufrimiento de tantos cofrades que todo el año preparando para poder procesionar y no lo pudieron hacer. Pero yo creo que todos sacamos muchas cosas positivas de la semana pasada del año 2020. Bueno, 30 años, no se comentaba, ya son años, son tres décadas la que está usted sirviendo. ¿Qué es, no sé, cuál es el significado que siente un sacerdote hoy Jueves Santo? Bueno, pues, se me hace, si me permitís, un nudo en la garganta, porque recuerdo el gran momento de la ordenación sacerdotal en la Basílica de Santa María de Elche, el 14 de junio de 1991. Y fue un momento, pues, muy entrañable, después de muchos años de preparación, y sobre todo del encuentro con Jesús de Nazaret, ese Jesús de Nazaret que entendemos, porque lo sentimos, porque lo hemos experimentado. Y no solamente yo, sino tantos millones de personas que él está vivo, que camina con nosotros. Por tanto, cada vez que celebramos un Jueves Santo, pues, volvemos a nuestras raíces. Y volvemos, igual como estamos en primavera y vemos florecer los árboles, ¿verdad?, pues, para dar dentro de un tiempo los mejores frutos, pues, vemos que esa primavera de la resurrección, de la Pascua, ciertamente se vuelve a actualizar. Para nosotros, los que hemos tenido ese regalo, ese don de la llamada al servir en el sacerdocio, pues, es un día, pues, singular, emblemático, es un día de acción de gracias, es un día donde vemos el gran tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos. Muy bien, ya por último, don Reyes, novedades para esta jornada de Jueves Santo, y mañana viene el Santo en su parroquia. Sí, antes de pasar, si me lo permiten, pues, una pincelada de lo que celebramos precisamente hoy y mañana. Hoy son tres los elementos a subrayar Jueves Santo. Correcto. Primero, la institución de la Eucaristía. Tal día como hoy, ¿verdad?, Jesús, pues, cogió el pan y dijo, tomad y comed, cogió el cáliz con vino y dijo, tomad y bebed. Este pan ya no recuerda el pan de nuestros antepasados que sufrieron esclavitud en Egipto y que pasaron a la libertad por el agua del Mar Rojo. No, este es mi cuerpo y aquella sangre, aquel cáliz, no recuerda la sangre derramada de nuestros antepasados que fueron esclavos en Egipto y que pasaron por el agua del Mar Rojo a la libertad, sino esta es mi sangre, mi sangre entregada por todos vosotros. Es decir, la sangre nos recuerda el amor, la entrega, el amor hasta el extremo. Efectivamente, celebramos la institución de la Eucaristía. Y claro, Jesús, en el Evangelio de San Juan, lo refleja con el lavatorio de los pies. Y por tanto, pues, precisamente, esta es la llamada a los apóstoles, llamada a los sacerdotes, a lavar los pies, a servir, a celebrar la Eucaristía que es servir. Por eso renovamos hoy nuestros compromisos, nuestras promesas, efectivamente, como aquel día de nuestra ordenación. Y por otra parte, como no puede ser de otra manera, tanto la institución de la Eucaristía como el sacerdocio es para servir. Por tanto, hoy es el día de Cáritas. Es el día de Cáritas. Por eso, todo el sacrificio, todo lo que hemos ido ahorrando y toda esa limosna que hemos ido acumulando durante ese tiempo de cuaresma, desde el miércoles de ceniza, pues hoy es el día de la ofrenda para los pobres, para los más necesitados, para atenderlos y para ayudarles. Entonces, hoy precisamente, Jueves Santo, pues la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y también el servicio que se simboliza con ese lavatorio de pies, que es el día de Cáritas. Y mañana... Sí, mañana pues ya celebramos lo que hoy Jesús anticipa, que es su pasión y su muerte, de forma pues sacramental en el pan y el vino. No, mañana celebramos, pues eso que decía Jesús, el grano de trigo tiene que morir para dar frutos, frutos abundantes. Mañana celebramos precisamente que a la hora de nona, el amor se entregó, que Jesús, pues por amor a todos, se entregó para decirnos, la vida no es fácil, la vida implica, si queremos amar de verdad, pues sacrificio. Y el sacrificio, cuando hay amor, es llevadero por el bien de los demás, claro. Muy bien, la verdad que muy buena reflexión lo que nos acaba de comentar Don Reyes. Y ya por último, para finalizar, horarios para esta tarde y mañana. Efectivamente, esta tarde tendremos en la Arcedienal de Santiago, pues una celebración sencilla, pero también de la Cena del Señor, a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Porque así facilitamos que el aforo sea, pues, un servicio para todos, porque como has dicho también, al 50%, y así no se acumula, pues, muchas personas en la celebración más solemne, que será a las siete de la tarde. ¿Y mañana? Perdón, después haremos un, en el monumento tradicionalmente, que también lo hemos preparado de forma sencilla, cuando termine la misa de las siete, en torno a las ocho, hasta las nueve y media, ¿verdad? Porque a las diez ya tenemos que estar todos en casa, pues tendremos un rato de oración acompañando al Señor en su oración en el huerto de Gesemaní, etc. Pues mañana tendremos, por la mañana, a las ocho, el rosario, a las ocho y media tendremos el oficio de lecturas, y también del audes. Luego tendremos, como también ha preparado la junta de cofradías, a las diez el encuentro, y tendremos a las doce el santo viacrucis. El templo estará abierto desde las ocho de la mañana, la arcedenal de Santiago, hasta la una del mediodía. Por la tarde tendremos, efectivamente, pues, si el Señor celebramos que murió a la hora de nona, pues tendremos lo más pronto posible, a las seis de la tarde, el oficio de la pasión del Señor, su muerte. Muy bien. Bueno, pues, la verdad que buena información la que nos acaban de dar y buena reflexión en esta jornada tan especial como es la de Jueves Santo. Don Reyes, muchísimas gracias por haber estado en directo en Intercomarcal Televisión. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras atenciones y, sobre todo, porque hacéis posible lo que no sería de otra manera posible, sino a través de los medios. Muchísimas gracias a Intercomarcal y especialmente a ti, que tenemos una relación, pues, mucha más cercana en vuestro servicio a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias y que vaya bien. Y felicidades también, como nos, en este día tan importante, el de Jueves Santo. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Gracias.